Las búsquedas de tesoro y las carreras de orientación, como ya hemos mostrado en este canal, son de las actividades más lúdicas y motivantes para los más pequeños. Otra actividad muy divertida son las batallas con pistolas de agua. Tenemos que buscar los maestros, los monitores, la conexión para poder unir dos actividades muy lúdicas en el mazo. Para ello, el contexto que hemos buscado, la búsqueda de las bolas de dragón, es ideal para unir estos dos tipos de tareas. Por una parte, hemos realizado una carrera de orientación con un mapa elaborado por nosotros mismos, en donde tendrán que buscar las siete bolas de dragón. En nuestro caso, ahora lo hemos utilizado, siete pelotas de un bebé. Una vez realizado esto, el equipo que las encuentra tiene que defenderlas de los invasores. Entonces aquí comenzará la batalla con pistolas de agua. Daremos más consideraciones durante el vídeo. Esto es Optifutura y hoy traemos una tarea muy motivante y divertida para realizar en las clases de educación física o en los mapamentos de verano. Comenzamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!